A partir de entonces, espero que puedan participar. Espero también que hayan descargado la guía. Ya. Ya, repaso número uno, retroalimentación. Objetivo de la clase. Reforzar ideas más importantes sobre la estructura del ADN, los cromosomas y su formación. Ya. Vamos a partir entonces con el verdadero o falso. Recordemos que aquí se justifican las que son falsas. Y la primera dice, los cromosomas deben formarse para que el ADN pueda caber al interior del núcleo. Verdadero o falso. Verdadero o falso la primera. Niños, podemos estar aquí hasta las 10.45, sin problemas. Pero la idea es que ustedes vayan respondiendo, no que yo dé la respuesta. Bueno, pasemos a la otra. Los nucleótidos son la unidad básica componente del ADN. Verdadero o falso. ¿Verdadero o falso la primera? ¿Verdadero? Verdadero, exactamente. Verdadero. Vamos a ir poniéndole ahí mientras tanto. Entonces, la dos es verdadero. No, me queda muy buena la letra así. Ya. La tres. Watson y Crick fueron los investigadores que descubrieron la molécula de ADN. ¿Verdadero? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver. A ver, niños. Por ejemplo. ¿Verdadero? Eduardo Vargas. Don Eduardo Vargas. La tres. ¿Verdadero o falso? No. Paso, entonces. La Fernanda Llanes. Ya. Sigamos, entonces. parece que es verdadero parece que es verdadero es falso ¿qué hicieron Watson y Crick? ¿qué hicieron sobre el ADN? ¿qué estudiaron del ADN? ¿lo descubrieron? ¿descubrieron el ADN ellos? no, ellos no descubrieron el ADN ya lo habían descubierto ¿qué estudiaron ellos del ADN? ¿el modelo del ADN? el modelo de la estructura del ADN super bien super super bien eso fue lo que ellos estudiaron así que esa es falsa entonces ellos estudiaron ellos descubrieron ¿no es cierto? o plantearon ¿no es cierto? el modelo de la estructura del ADN sigamos el número 4 dice el ADN es una molécula que se encuentra cerrada como anillo o sea dice esto dice que la molécula del ADN es así eso dice que es ¿verdadero o falso? parece que es falso ¿cómo es la molécula del ADN? abierta abierta y más aún ¿cuántas cadenas son? dos dos son dos y están unidas están unidas y más encima se enrollan como escalera de caracol ¿ya? entonces es falso falso porque es una molécula abierta no es una molécula cerrada ¿ya? la número 5 dice todos los nucleótidos de ADN se componen del mismo grupo fosfato la misma pentose y la misma base nitrogenada ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? sabemos que los nucleótidos constituyen aloación nucleico y hablemos del ADN específicamente está formado entonces de sus cadenas están formadas de nucleótidos y esos nucleótidos están hechos de grupos de átomos ahora aquí dice que en todos los nucleótidos del ADN está el mismo grupo fosfato la misma pentose la misma base nitrogenada ¿verdadero o falso? ¿falso? ¿cuál sería la justificación si es que fuera falso? no estoy segura si el grupo fosfato y la pentosa cambia pero la base nitrogenada esa sí que cambia creo que exactamente la base nitrogenada es la que puede cambiar pero el grupo fosfato y la pentosa que es una desoxirribosa son en todos los nucleótidos igual en todos igual ahora esto no podría ser verdadero por ningún motivo porque si todo eso fuera igual o sea el grupo fosfato la azúcar pentosa y la base nitrogenada significaría que todos los nucleótidos son iguales y no es así no son todos iguales porque cambia la base nitrogenada ya entonces esta es falso pero recuerden que aquí uno debe poner la justificación no solamente colocar el falso entonces falso porque las bases nitrogenadas son distintas y más aún puedo decir hay tantas distintas o son todas estas las diferentes y así yo completo más la respuesta ya vamos a la número 6 muy bien muchas gracias dice el ADN está presente en todas las células e incluso también es el material genético de algunos virus verdadero o falso está presente en todas las células e incluso también es el material genético de algunos virus verdadero o falso verdadero yo creo verdadero todas las células tienen ADN todas 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 ya y también algunos virus ahora dentro de los virus hay tipos de virus unos que tienen ADN pero hay otros que tienen ARN pero ese es verdadero ese es un agregado que yo para que ustedes sepan nada más ya por ejemplo el coronavirus tiene ARN no tiene ADN tiene ARN ya vamos a la número 7 Hamelin realizó un experimento en acetabularia para confirmar que en el núcleo se encontraba oh repetí ahí en el núcleo se encontraba mmm recién recién me doy cuenta repetí la última parte vamos a arreglarle al tiro para que no quede con errores eso en el núcleo se encontraba el material genético ¿verdadero o falso? ¿verdadero? a ver lo demás eso también es falsa a ver ustedes tenían que estudiar el experimento que realizó Hamelin porque nosotros solamente mencionamos qué organismo utilizó y mencionamos para qué hizo ese experimento ya ahora el experimento que él hizo no lo realizó para confirmar que ahí se encontraba el material genético sino que para determinar determinar cuál era la función del núcleo así que esa es falsa porque en ese tiempo se sabía que muchas células estamos hablando de 1830 y tanto se sabía que muchas células tenían núcleo ya se había creado el microscopio por lo tanto podían mirar células al microscopio entonces se dieron cuenta que en muchas células había núcleo pero no sabían de qué les servía el núcleo entonces Hamelin fue uno de los que hizo experimentos y determinó que el núcleo ¿no es cierto? era súper importante en dirigir los procesos de las células ya pero no no hizo el experimento en acetabularia para confirmar que ahí estaba el material genético sino que para saber qué diablo hacía el núcleo en las células de qué le servía ese núcleo a las células para eso hizo el experimento así que ese es falso el número 8 dice la cromatina se forma de la asociación de ADN a unas proteínas llamadas histonas ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? a ver la Constanza Sánchez ¿verdadero o falso? ¿cómo? a ver más fuerte que no se le escucha Constanza ¿verdadero o falso? escucha profe no no sabría decirle no sabría decirle a ver ¿quién puede decir? sigamos entonces adelante vamos al otro ítem a ver si se interesan por responder ya dice responda las siguientes preguntas mencione dos características de la molécula de ADN a ver ¿qué me puede decir algo de la molécula de ADN a ver ¿tiene material genético? ya ¿qué más? esa sería una ¿qué otra cosa? ¿qué más me pueden decir de la molécula de ADN? y que tiene dos cadenas por lo que dijo antes exactamente está formada por dos cadenas ya ¿qué otra cosa se puede decir? estaba atento compañero qué bueno ¿qué más? ¿qué más podemos decir? la función de lo de hereditario sí o sea o sea algo dijo ya la compañera ¿qué otra cosa? ¿qué más puedo decir de la ADN nada más? ninguna cosa un monito un dibujito algo que le recuerde que la cadena está enrollada una sobre la otra exactamente están enrolladas como una hélice o como una escalera de caracol ya listo vamos a ver el número dos dice ¿por qué deben duplicarse los cromosomas? o más bien el material genético ¿por qué deben duplicarse? ¿para definir la genética? ¿perdón ¿para qué? para definir la genética ¿cómo eso? ¿qué quiere decir? disculpe ahí no no me quedó claro por ejemplo para para definir el sexo de la o se me fue la palabra del organismo no precisamente la verdad es que nosotros no hemos llegado a hablar de definición del sexo para nada ya pero pensemos pensemos en unas un organismo ya incluso un organismo unicelular eucariota que tiene su núcleo 10 cromosomas ¿cómo ese organismo unicelular se reproduce? ¿cómo se reproduce ese organismo unicelular? ¿qué le tiene que pasar para que se reproduzca a él? a ver ¿qué se le ocurre? ¿qué es por un error? no, no, no para que se reproduzca para que tenga se multiplique ese organismo unicelular ¿qué es lo que le tendrá que pasar? ¿qué tiene que hacer para que se reproduzca? las células se dividen en nuestro organismo nosotros no somos unicelulares nosotros somos unicelulares ya pero pensemos en nuestro organismo unicelular ¿cuántos cromosomas dije yo que tenía? estoy inventando es para poner el ejemplo para explicar ¿cuántos cromosomas yo dije que tenía? ¿cuántos cromosomas? ¿cuántos cromosomas? no, no, no en el ejemplo no, pues si es un organismo es un microorganismo unicelular está formado por una célula yo estoy inventando estoy poniendo estoy en un caso supuesto yo dije que tenía 10 cromosomas Para que tenga hijos esta célula, este organismo unicelular, se tiene que dividir. Si se divide, ¿cuántos hijos se van a originar si se divide? ¿Cuántos se tendrían que originar a partir de una? ¿Cuántos se originan? Se originan dos. Ahora, si estas células que se van a originar, que van a ser las células hijas, tienen que ser idénticas, deben tener las mismas características, deben hacer las mismas funciones. Para que ellas puedan ser idénticas, tener las mismas características y realizar las mismas funciones, ¿qué es lo que deben tener igual que la célula madre que se dividió? El ADN. El ADN. Entonces, ¿cómo se asegura que dos células hijas sean iguales a la célula madre que se dividió? ¿Qué es lo que le tiene que pasar a la célula madre antes? ¿Qué es lo que tiene que pasar a sus cromosomas? ¿Tiene por la mitad? Si se dividen por la mitad, ¿tiene la mitad? O sea, si esta célula tenía 10 cromosomas y se parte por la mitad, ¿cuánto le va a tocar a cada célula hija? ¿Cuánto es la mitad de 10? Matemáticas. ¿La mitad de 10 cuánto es? 5. 5. ¿Sirve esa fórmula? No sirve. No es que se divida, es que primero se tienen que duplicar. ¿Qué significa que algo se duplique? Que... Por dos. ¿Se divide y se multiplica por dos? No, olvídese de la división. Se multiplica por dos. Se multiplica por dos. Tiene que aumentar al doble. Y una vez que aumentó al doble, recién se puede dividir. Y así cada célula hija que formó esta célula, ella se desaparece, cada célula hija va a tener la misma dotación cromosómica. 10 cromosomas y 10 cromosomas. De esa manera, las células hijas van a ser iguales a la célula madre, van a tener las mismas características entre ellas y van a cumplir la misma función. Eso mismo pasa también en nuestro organismo. Nosotros somos organismos pluricelulares. Y hay células que nosotros las tenemos que estar renovando. Y eso significa que nosotros tengamos las mismas células, no otras distintas. Entonces, antes de que las células se dividan, el material genético se duplica. Es decir, los cromosomas se duplican. ¿Ya? Listo. Y aquí aparece la otra pregunta. Dice, ¿por qué los cromosomas cuando se hacen visibles se componen de dos cromáticos? A ver. Entonces, nosotros teníamos que los cromosomas eran como unos cuerpos alargados. El dibujo me va a quedar harto federico. Ahí hay un cromosoma, pero los cromosomas se ven así, como una X. Todo me quedó muy guato en esa parte. El pulso, el pulso. Entonces, se ven de esta manera los cromosomas. Ya. Esta parte es igual a esta otra. Ya. ¿Cuántos cromosomas tengo acá? Dos. No, uno. Se cuentan por esta zona que se llama como... Centrómeno. Niños, la única forma de acordarse de todo lo que hemos visto en clase es estudiando. No queda otra. Y si ustedes se dan cuenta, no hemos visto pocas cosas. Si ustedes se dan cuenta, tampoco son cosas tan fáciles, pero tampoco son tan difíciles. O sea, son cosas que se pueden aprender. Además, en la PowerPoint hay harto mono igual, que permite aprender. También está el libro. Ya. Bueno. Ahí tengo un cromosoma. Se cuenta por esta zona que se llama centrógero. Esta es una cromátida. Todo eso es una cromátida. Y esta otra es otra cromátida. Y está diciendo, ¿por qué los cromosomas cuando se hacen visibles se componen de dos cromátidas? ¿Por qué se componen de dos cromátidas? ¿Cómo se encuentra el cromosoma ahí? El cromosoma ahí está duplicado. Ya. Sigamos. Tengo que sacar esa barra, si no, no se puede cambiar la cuestión. Ya. Cuatro. ¿Qué utilidad tiene conocer el cariotipo de un individuo? Uf, qué difícil. ¿Qué es lo que es el cariotipo? A ver si alguno me sorprende y me dice lo que es el cariotipo. ¿Qué es lo que es el cariotipo? ¿Qué es lo que es el cariotipo? ¿Qué es lo que es el cariotipo? Vamos buscando en el cuaderno. ¿Eran cobertos cromosomas juntos? Algo así. Exactamente. El cariotipo, ¿no es cierto? Era, no es cierto, la imagen de todos los cromosomas de un individuo. ¿No es cierto? Entonces, se toma esos cromosomas, se ordena, se les saca fotos. Y ahí se forma el cariotipo. Ya. ¿Para qué servía el cariotipo? Y esa es la utilidad. ¿Para qué servirá que yo, a Pepito, por ejemplo, yo, doctor, a Pepito le voy a estudiar todos sus cromosomas? El tamaño, la forma, la cantidad. ¿De qué servirá eso? ¿Por qué servía eso? ¿Por qué el hombre habrá creado hacer el cariotipo de las personas? ¿Para detectar enfermedades? Para detectar enfermedades. Recuerden que si bien nosotros somos una máquina como casi perfecta, pero no lo somos. Entonces, de repente, en esto de que se formen individuos, hay errores. Entonces, hay individuos que pueden tener más cromosomas, menos cromosomas, que pueden tener defectos en los cromosomas. Por lo tanto, cuando hacen el cariotipo, y lo empiezan, recuerden que cuando se hace el cariotipo se ordenan en pareja, porque cada cromosoma tiene uno que es similar, tiene uno que es muy parecido. ¿Ya? Entonces, se ordenan en pareja. Entonces, primero se sabe la cantidad que hay, después se ve la forma que tiene y se ve el tamaño que tiene. Entonces, la utilidad que tiene es esa. ¿Anda buscando propuestas? ¿Perdón? ¿Ya? Bueno, ¿qué diferencia existe entre el cariotipo y un cariograma? ¿Qué diferencia había? ¿Tamaño? No. El cariotipo, el cariograma es en base a dibujos y el cariotipo es fotos. Son fotos que se sacan de los cromosomas, en cambio estos son dibujos que se hacen de los cromosomas. Y si ustedes miran los libros, o miran en internet, ¿no es cierto? En alguna fuente de información, claro, hay veces que dicen que es lo mismo. Igual presentan los cromosomas, en el cariograma también se presentan los cromosomas ordenados, pero son dibujos. El cariograma consta de dibujos de los cromosomas. En cambio, el cariotipo son fotos que se han sacado. ¿Ya? Bueno. Vamos a la pregunta 6. ¿Por qué Hamerlin habrá utilizado la cetabularia en su investigación? Este es para los que leyeron el experimento, miraron los monitos. ¿Se acuerdan cómo era la cetabularia? Primero, ¿qué es lo que era y después cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Era una alga? ¿Qué otra característica tenía esa alga? Porque hay distintas algas, acuérdense. Que era muy simple, constaba de un núcleo, un tallo y la florcita que tenía arriba. Unicelular. Ya, era unicelular. ¿Qué más? ¿Qué más tenía de distintas algas? Este organismo unicelular, a diferencia de otros. ¿Qué otra característica que hay? Que ahí, al tiro damos la respuesta a la pregunta. Tenía un gran tamaño. Tenía un gran tamaño, era macroscópica. Súper bien, súper bien. Macroscópica. La podía ver a simple vista. Son unos de los pocos organismos unicelulares que son macroscópicos. Macroscópicos que se ven a simple vista. Microscópicos que yo tengo que usar un microscopio para ver. Voy a hacer otro café. ¿Ya? La persona que tiene ruido en su casa podría silenciar su micrófono, por favor. Que de repente yo ahí me confundo, no sé si me están respondiendo a mí o qué cosa. Ya. Entonces, Hammerlin utilizó entonces a la cetabularia porque era macroscópica. La podía ver a simple vista. Y él, ¿qué es lo que quería estudiar? Quería estudiar para qué servía el núcleo. Por lo tanto, a esa alga le servía de más. Listo. Sigamos. Completación de oraciones. Entonces, dice, los cromosomas homólogos son aquellos que, ¿quiénes son los cromosomas homólogos? ¿Qué significa el prefijo, profesora Débora? Tal vez se lo he oído por si me equivoco, ¿ah? ¿Homo? ¿Homo? ¿Qué significa cuando uno habla de que es homosexual? Homó, ¿qué significa? Igual. Igual. Y en este caso, homólogos, los cromosomas homólogos son aquellos que son iguales. Pero, ya, aquí tenemos que, debemos tener claro lo siguiente. ¿En qué son iguales estos cromosomas? En la forma. Su forma. En el tamaño y en los genes que lleva. Ya. En todos esos aspectos son iguales. En el tamaño, en la forma. O sea, si tiene brazos cortos aquí, brazos largos acá, bla, bla, bla. Y los genes que lleva. Ya. Esos son los cromosomas homólogos. Entonces, son aquellos que son iguales en, ponemos acá, en su forma, su tamaño y los genes que lleva o que porta. Listo. Ya. La célula X, o signo de interrogación, es aquella célula que posee pares de cromosomas homólogos. Recordemos que en un ser vivo, por ejemplo, pongámonos de ejemplo nosotros, tenemos células que tienen pares de cromosomas homólogos y células que no tienen pares de cromosomas homólogos. Aquellas que tienen pares de cromosomas homólogos, obviamente los podemos ordenar, y ellas tienen la dotación completa de cromosomas de la especie. Ya. Entonces, ¿cuántos cromosomas son la dotación completa de cromosomas en la especie humana? O sea, ¿cuántos cromosomas tiene la especie humana? 46. 46. Ojo, bien seguro, 46. Ese es el número que determina las características de la especie humana. Esos 46 cromosomas que tenemos, con sus propias características, determinan las características del individuo, de la especie. Ya. Ahora, la célula, espacio, es aquella célula que posee pares de cromosomas homólogos. ¿Cómo se llama esa célula en que yo puedo ordenar a los cromosomas homólogos en pareja? Por lo tanto, cada uno tiene su pareja de baile. ¿Cómo se le llama? ¿Célula diploide? Esa es la célula diploide. Esa es la diploide. Ahora, veamos lo siguiente. Y aquí vamos a agregar otro concepto, vamos a reforzar otro concepto. ¿Qué células de nuestro organismo son diploides? ¿Todas son diploides? ¿Todas serán diploides? No, no todas son diploides. Sobre todo a partir de la adolescencia. No todas son diploides. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de nuestras células tienen 46 cromosomas, es decir, son diploides. O sea, las células de nuestros órganos son diploides. Y a esas células que constituyen nuestros órganos se les llama somáticas. Las que forman el cuerpo. Pero hay un grupo que es más bien pequeño de células que poseemos que no tiene pares de cromosomas homólogos. No son diploides. ¿Cómo se le llamaba a esas que no tenían pares de cromosomas homólogos? Por lo tanto, tenían solo la mitad del total. ¿Qué nombre? ¿Cuál era esa? ¿Qué hacían esas células? ¿Cuál era esa? ¿Cuál era el concepto como opuesto a diploides? ¿Hploides? ¿Hploides? Las haploides. ¿Y qué células en el cuerpo son haploides? Que tienen solo la mitad. ¿Qué células de nuestro cuerpo deben tener solo la mitad? O sea, si mis células diploides tienen 46, ¿cuántas tienen las haploides? ¿Cuántas tienen la mitad de 46? Aparecieron las matemáticas de nuevo. ¿Cuántas células de nuestro cuerpo tienen solo 23 cromosomas? No saben. ¿Qué células deberán tener solo la mitad? Son unas células especializadas en un proceso que es muy importante. ¿La reproducción? Las reproductoras. ¿Por qué las células reproductoras, es decir, óvulos y espermios, deben tener solo la mitad? ¿Qué hacen las células reproductoras? ¿Cuál es su función? Reproducirse. Ya pues, pero ¿qué implica? ¿Qué se reproduzca? ¿Qué tiene que pasar entre ellas para la reproducción? ¿Qué ocurre entre ellas? ¿Entre las células masculinas y femeninas? ¿Qué es lo que hacen? Se juntan, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué deben tener la mitad del total de cromosomas, entonces? ¿Qué pasa cuando se juntan? Al unirse se mezclan los cromosomas y se hace la cantidad. Se mezclan los cromosomas y viene, y se restablece el número de cromosomas de la especie. ¿Cuánto es el número de cromosomas de la especie? 46. ¿Cuántas tenía cada una de ellas? Óvulos y espermios. 23. Se junta 23 más 23 y ahí se establece la diploidía. Y cada cromosoma encuentra a su pareja. O sea, se forma una célula que tiene ahora pares de cromosomas homólogos. Si esto no es al azar, chiquillo. Está todo fríamente calculado. ¿Ya? Entonces, ojo. Las células de mi cuerpo, las que forman los distintos órganos, nosotros las llamamos así, somáticas. Y las células que van a participar en el proceso reproductivo, las llamamos células reproductoras o gametos. ¿Ya? En la especie humana, ¿cuántos tipos de gametos hay? En la especie humana, ¿cuántos gametos hay? ¿Cuántos sexos hay en la especie humana? Dos. 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 Ya. ¿Cuántos tipos de células reproductoras hay en la especie humana? Dos. Dos. El óvulo y el espermatozoide. ¿No es cierto? Ya. Ahora, esas son las únicas que son haploides, las células reproductoras. En cambio, la mayor parte de nuestras células son diploides, y a esas en general les llamamos somáticas. Cuando yo hablo de una célula que es somática, estoy hablando de una célula del cuerpo, y que tiene la totalidad de cromosomas de la especie, por lo tanto es diploide. ¿Ya? Si yo hablo de la célula del corazón, si yo hablo de la célula del intestino, si yo hablo de la célula de la sangre, estoy hablando de células que son somáticas, y que tienen la totalidad de cromosomas de la especie, por lo tanto son diploides. Tienen pares de cromosomas homólogos. Ya. Bueno, y ahí está respondida la pregunta tres. En la especie humana, sus células haploides se componen de un espacio chiquitito, cromosomas. ¿De cuántos cromosomas era entonces? Veintitrés. Veintitrés. ¿De cuánto? ¿Más fuerte, más fuerte? Veintitrés. Veintitrés. Súper bien. Listo. Y después dice, ¿Los glóbulos blancos y las células del páncreas se asemejan en que ambas son células? Aquí había dos posibilidades de respuesta. ¿De acuerdo a lo que hemos dicho en las preguntas anteriores? ¿Qué tipo de células son los glóbulos blancos y las células del páncreas? ¿Diploides? Diploides. ¿O qué otro concepto puedo usar? Puedo usar el concepto de somáticas, porque todas las somáticas son diploides. ¿Ya? ¿Listo? Ya. O sea, después, ¿el centrómero es quién? Espacio al cromosoma en dos espacios. Y aquí era cuestión de mirar al mono del cromosoma para saber qué es el centrómero. Ya. ¿El que está al centro? ¿La cuestión que está al centro? Es que no siempre está al centro. La cuestión no siempre está al centro. ¿Es la que lo une? Tampoco. ¿No se une? Ah, no sé. Lo divide. ¿Qué? Lo divide en dos partes. Como que lo separa en dos partes. ¿Ya? Pero no es que lo una. ¿Ya? Pero es una zona, ¿no es cierto? Donde el ADN, la cromatina, está mucho más enrollada y es una zona como más estrecha, más pequeña. Ese es el centro. Y divide al cromosoma en dos partes. ¿Cómo se llamaban esas partes del cromosoma en que está dividido? ¿Qué nombre recibían? Nosotros también tenemos dos de esos. Brazos. El centrómero divide al cromosoma en dos brazos. Los fuentes de hidrógeno son enlaces que unen a las dos cadenas de nucleótidos de la molécula de ADN. Ya niños, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿No? Profe. Dígame. Pero no hay mucho que ver con esto. Que si yo puedo editar mi material genético, o así, tener como la piel de otro color, o tener cuatro brazos, ¿se puede? Si tú puedes, ¿qué cosa me dijiste que justo ahí como que chicharrió? Editar mi material genético. Editarlo. Editarlo. O sea, en cierta forma sí se puede editar el material genético. ¿Sí? Ahora, yo no sé en la especie humana, pero en los otros seres vivos, cuando hablamos de... Hay unos seres vivos que le llaman transgénicos. ¿Han oído hablar de los transgénicos? Organismos transgénicos. OMG. Ya. OMG significa organismo modificado genéticamente. Ahí hay como una edición de sus genes. Le ponen genes, le ponen genes, por ejemplo, a algunos seres vivos, de otros seres vivos. Genes, los genes determinan características. Entonces, le colocan genes con características como buenas, que necesitan. Por ejemplo, a las plantas, las hacen más resistentes al sol, a las altas temperaturas, a regiones secas, por ejemplo. A las plantas las hacen más resistentes a las plagas. Y eso en base a editar, en cierta forma, ¿no es cierto? Aquí más que sacarle, ponerle. Ponerle genes que tienen características como mejores, que las hacen mejores. Ponerle genes que tienen características como 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 mejores.